¿Qué va a pasar cuando Paraguay obtenga el tan anhelado grado de inversión? sobre el país que obtuvo la reciente graduación para invertir. Entonces, en términos operativos, los comités de crédito de estos fondos de inversión otorgan luz verde para que sus mesas puedan adquirir títulos valores del país con grado de inversión. En este caso, la puerta de entrada para estos inversionistas es el mercado de valores o mercado de capitales. Entonces, me gustaría comentarles cuáles son los pasos que una empresa que está constituida en el país y que ya lleva cierto tiempo desempeñándose, tiene que realizar para estar habilitado para emitir en el mercado de valores tanto bonos como eventualmente participación accionaria. Lo primero que debe realizar una empresa es acercarse a la Comisión Nacional de Valores, a la Bolsa de Valores de la Ciudad Asunción y registrarse en la misma. Es decir, debe realizar un proceso en el cual solicita la inscripción como emisor. Al mismo tiempo, si la misma no tiene por estatutos, tanto de sociedad de responsabilidad limitada o sociedad anónima, tiene que realizar una adecuación estatutaria para poder ser emisor dentro del mercado de capitales. Otra tarea que debe realizar es la de registro como sociedad emisora dentro del mercado de capitales. Contratar los servicios de una calificadora de riesgo. Es decir, hay cuatro calificadoras hoy en el país. Contactar con una de ellas para que la misma pueda tener una calificación de riesgo crediticio. A partir de ahí, puede inscribir un programa de emisión, tanto en dólares como en guaraníes. Y en el momento de emitir, tiene la posibilidad de registrar series de acuerdo a la necesidad de flujo de caja de la misma. Todo este proceso que nosotros estamos viendo ahora en pantalla dura aproximadamente 12 a 15 semanas. Las empresas que ya tengan la gimnasia de estar en el mercado de capitales van a ser las primeras en poder sacar provecho de ese flujo de recursos que van a venir del exterior cuando el país obtenga el grado de inversión. Los requisitos para la inscripción de una empresa dentro del mercado de capitales son, primero, la adecuación de sus estatutos sociales. Es decir, la misma debe cambiar estatutariamente, si es una sociedad anónima, convertirse a SAE o SAECA. Luego, tiene que realizar la inscripción de emisora ante la Comisión Nacional de Valores. Puede buscar información en su página web. Y la inscripción como emisora dentro de la Bolsa de Valores de la Ciudad de Asunción. También buscando información en la comisión, en la bolsa o en una casa de bolsa que sea de su elección. Puntualmente tenemos requisitos específicos que son una nota de solicitud para inscripción como emisor, la inscripción del prospecto de emisión global, la adjudicación o la calificación de riesgo, es decir, la empresa tiene que tener una calificación de riesgo por una de las cuatro calificadoras establecidas en el país aprobadas por la Comisión Nacional de Valores. Copia del acta de emisión, adjunta la copia del acta de emisión. Los estados financieros del último trimestre. Y antecedentes adicionales, es decir, guiados por su casa de bolsa o por la bolsa de valores, la empresa puede seguir de manera puntillosa todos los detalles que se necesitan para registrarse como emisora, que en realidad no son muy complicados y permite una alternativa de financiamiento al emisor. Los costos de emitir o de registrarse en el mercado de capitales para una empresa que está queriendo levantar apalancamiento por alrededor de 50 mil millones son aproximadamente de 150 millones de guaraníes. Podemos ver en la placa cuáles son los aranceles que tenemos y los costos de la Comisión Nacional de Valores, de la Bolsa de Valores, de la calificadora de riesgo y la del estudio jurídico estimativamente, porque habíamos dicho que una sociedad anónima o una sociedad de responsabilidad limitada debe hacer su adecuación estatutaria para convertirse en emisor. Las empresas que estén emitiendo en bolsa o estén preparadas para emitir en bolsa van a ser las primeras beneficiadas cuando Paraguay acceda al grado de inversión.